Hola, hola. Seguimos con el tema de carbonilos y vamos a ver lo que son las oximas, hidrazonas, acinas y también vamos a ver las semicarbazonas. Vamos a ver qué es una semicarbazona también para aprovechar ya y ver todos los tipos de derivados. Son compuestos muy similares a las iminas. Se forman con un mecanismo idéntico y tan solo tenemos un cambio en el reactivo. Vamos a repasar qué era la imina. ¿Cómo se forma una imina? Las iminas se forman cuando reacciona un carbonilo, vamos a poner por ejemplo la ciclohexanona, con una amina primaria. Es importante, es una amina primaria, es de tipo RNH2, tiene una sola cadena, medio ligeramente ácido, decatalizador y se obtiene la imina que consiste en la unión del átomo de nitrógeno por un doble enlace al carbono carbonilo. Esta es la imina. En estas reacciones se libera siempre una molécula de agua. Bien, ¿cómo se obtiene una oxima? Pues la oxima es el resultado de la reacción de un carbonilo, vamos a poner otra vez la ciclohexanona pero puede ser perfectamente un aldeído, con hidroxilamina. La hidroxilamina es amoníaco que tiene un hidrógeno sustituido por OH. A esto se le llama hidroxilamina. Si lo ponemos en un medio ácido, clorhídrico por ejemplo, la hidroxilamina es básica y tiende a formar sales de hidroxilamonio. Entonces a veces el reactivo se comenta que es una sal de hidroxilamonio, es simplemente la hidroxilamina con clorhídrico. Por ejemplo, el oxígeno y los hidrógenos de la hidroxilamina liberan una molécula de agua y, igual que en el caso de las iminas, se produce la unión del carbono carbonilo al átomo de nitrógeno de la hidroxilamina mediante un doble enlace, dando lugar a la oxima. La diferencia entre la imina y la oxima radica simplemente en este sustituyente, R por OH. Bien, esta molécula es hidroxilamina. Bueno, después tenemos las hidrazonas. Una hidrazona. ¿Cómo se obtiene una hidrazona? La hidrazona se obtiene cuando un carbonilo, tanto aldeído como acetona, reacciona con hidracina. La hidracina es el NH2NH2. También podemos utilizar un medio ácido, ligeramente ácido, y se produce la condensación entre el carbonilo y la hidracina para formar la hidrazona. Por supuesto, como siempre, se libera una molécula de agua que procede de estos grupos. Así obtenemos nuestra hidrazona. De nuevo, ¿qué diferencia hay entre ella y las moléculas anteriores? Pues que tiene de cadena un grupo NH2 en vez de un OH o un R. Por eso recibo un nombre distinto, pero el origen es el mismo. Son moléculas de la misma familia. Después tenemos las acinas. Bueno, esto podríamos no comentarlo, es de poca relevancia. Cuando la hidracina reacciona con, en vez de una acetona, un aldeído, el aldeído es más reactivo que la acetona, si utilizamos dos equivalentes del aldeído, por ejemplo dos equivalentes de etanal, como puedes observar, la hidracina tiene dos grupos amino que son reactivos, tanto de un lado como del otro. Con la acetona reacciona una vez, una segunda vez lo hace mal, pero con los aldeídos sí puede reaccionar dos veces, lo que da lugar a lo que conocemos como una acina. O sea que la acina es una hidrazona doble. Así obtenemos la acina. Se forma preferentemente con aldeídos. Los aldeídos pueden condensar dos veces si ponemos dos equivalentes del aldeído. O si ponemos un solo equivalente, obtendremos hidrazona. Obtendremos hidrazona, sea con aldeído o con cetona. Y en una segunda reacción tenemos la acina. Y después vamos a ver las semicarbazonas. Una semicarbazona, ¿cómo se obtiene? Pues se obtiene cuando un carbonilo, puede ser como antes la ciclohexanona, reacciona con la semicarbacida. ¿Y qué es la semicarbacida? Pues es una hidracina sustituida con un grupo amida. La semicarbacida, esta molécula que acabo de dibujar, como puedes ver, tiene la hidracina sustituida con este grupo amida. Y estas moléculas, la cetona y la semicarbacida, reaccionan, como siempre, para dar lugar a una semicarbazona. Ahora, el sustituyente cambia con respecto a los de arriba, bueno, quedando este grupo característico de la semicarbazona. Bien, todas estas moléculas se forman mediante un mecanismo que es idéntico. Todas, en realidad, difieren exclusivamente en el grupo R, que lleva al grupo NH2. Es la diferencia entre tener una imina, una oxima, una hidrazona o una semicarbazona. Vamos a repetir en un momento el mecanismo que genera estas moléculas de forma general, con un grupo R de cadena. Vamos a hacer el mecanismo. Lo tenemos del vídeo anterior, pero bueno, lo vamos a repetir. Vamos a utilizar, por ejemplo, en representación de todos los reactivos, sea hidrosilamina, sea hidracina, semicarbacida. Vamos a utilizar el grupo R, como el grupo que distingue cada uno de esos reactivos. Y nada, el resultado es la formación del correspondiente derivado y una molécula de agua. Bien, el mecanismo de la reacción, si trabajamos en un medio ácido, que también puede ir en un medio neutro, pero medio ácido va mejor, empieza con la protonación del carboniro, de la acetona. Eso produce un incremento de la polaridad del carbono. Y ese reactivo, sea una amina primaria, sea una amina secundaria, sea hidroxilamina, sea hidracina, semicarbacida, pues va a atacar al carbono carbonilo adicionándose a él. Vamos a tener una adición nucleófila al carbono carbonilo. Y ahora se va a producir un equilibrio ácido-base por el que vamos a pasar un protón hacia el OH, convirtiéndolo en oxonio, que es un buen grupo saliente, y permitiendo que el nitrógeno recupere uno de sus pares libres, uno de sus pares solitarios, para cederlo sacando la molécula de agua y formando ya nuestro producto, que queda protonado y en una etapa posterior cede un protón al medio, por lo que la reacción es catalítica. No hace falta poner grandes cantidades del ácido porque se vuelve a liberar el protón en esta etapa al medio. Bien, ese es el mecanismo con el que se generan todos estos derivados nitrogenados de los carbonilos. Así que tenemos las iminas, iminas que se forman a partir de aminas primarias. Tenemos las oximas, que se forman a partir de hidroxilamina. Tenemos las hidrazonas, que se forman a partir de la hidracina. Y tenemos las semicarbazonas, que se forman a partir de un derivado sustituido de la hidracina llamado semicarbacida. Y eso es todo. Bien, en el siguiente vídeo vamos a ver otro producto que se obtiene a partir de los carbonilos por adición de nucleófilos, que es la cianidrina. Y después vamos a ver unos ensayos analíticos que tienen que ver con estas reacciones que acabamos de ver, en concreto con la formación de hidrazonas, que son, bueno, son felin, tolens, y el ensayo de la 2,4 de nitrofenil y hidracina, que es el que tiene relación con esto. Para pasar a los últimos puntos ya por fin, que son dos reacciones de gran importancia, como es la reacción de Wittig, que es la mejor, bueno, se puede decir que es la mejor reacción o es la mejor que vamos a tener de momento para preparar enlaces dobles, una auténtica maravilla para generar enlaces dobles carbono-carbono, que hasta ahora estamos muy limitados con la E2, y después Bayer-Billiger, que también es una reacción extraordinaria para conseguir ésteres a partir de cetonas, una reacción única.